Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. En el video de hoy aprenderemos a crear una bonita pulsera de hilo para hombres. Para ello vamos a utilizar como siempre nuestro encendedor o mechero, tijeras, también vamos a usar un par de pinzas de papelería, vamos a requerir de nuestra regla o cinta métrica, también vamos a utilizar una tuerca dorada de 6 milímetros, vamos a utilizar cuerda paracord o similar, hilo encerado de color marrón e hilo encerado de color azul. Iniciamos tomando nuestras dos cuerdas paracord de 43 centímetros cada una y las vamos a pasar por la tuerca de esta forma, así, siempre asegurándonos de que las puntas van juntas para que al final no nos falte hilo. Ahora vamos a crear un par de anillos como este que vamos a usar como decoración colocándolos justo en esta parte de nuestra pulsera. Vamos a tomar para ello una cuerda de 25 centímetros y vamos a colocar nuestra cuerda de esta forma, como cuando estamos haciendo el nudo corredizo para cierre de nuestras pulseras. Ahora vamos a tomar nuestra cuerda de 45 centímetros de color marrón y con ella vamos a empezar a anudar, vamos a tejer nudo cuadrado o nudo plano, lo vamos a hacer de esta forma, tú puedes realizar este proceso en la base de trabajo de tu preferencia. Ya hemos tejido medio nudo plano y vamos a continuar. En mi caso yo voy a realizar un total de 10 nudos planos, tú vas a tejer la cantidad de nudos que te sean necesarios según el grosor de tu cuerda paracord. Como ves ya hemos completado la cantidad de nudos necesarios, ahora vamos a cortar y quemar el excedente nuestros hilos. Teniendo cuidado de no cortar estos que son los hilos guía, vamos a cortar los que están a los laditos, tomamos nuestra tijera y cortamos dejando un par de milímetros, así y quemamos para sellar. Listo. Ahora vamos a jalar nuestro hilo guía por ambos lados hasta dar forma a nuestro anillo, a nuestro pequeño anillo de decoración y debe verse de esta forma y vamos a ir halando más y más hasta que cierre completamente. ¿Ves? Ahora vamos a cortar y quemar el excedente de nuestro hilo porque ya no lo vamos a necesitar más. Lo hacemos como siempre dejando un par de milímetros y quemando para sellar. Quemamos siempre por la parte azul de nuestra llamita y listo. Ahora vamos a colocar nuestra decoración, lo vamos a hacer en ambos lados y debe verse de esta forma. Ahora vamos a tomar una de nuestras cuerdas de 120 centímetros y vamos a ubicar justo el centro de nuestra cuerda. Vamos a juntar sus puntas así y vamos a colocarla de esta manera, así. Cruzamos la cuerda y pasamos la cuerda inferior dentro del bucle, así y jalamos. Para formar medio nudo plano lo llevamos hasta la parte superior y seguimos tejiendo. Aquí vamos a tejer solamente nudos planos. Como ves esta parte es sumamente fácil. Vamos a tejer un total de 25 nudos de este lado. Recuerda que el nudo plano consta de dos movimientos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si aún no sabes cómo realizar el nudo plano aquí en la esquina te dejo un video que está en nuestro canal sobre nudos básicos para que puedas visitarlo. Hemos completado los 25 nudos planos de este lado. Hacemos lo mismo en el otro extremo. Aquí te lo muestro en cámara un poco más rápida para no hacer el video demasiado largo. Y listo ya hemos completado ya solo nos queda cortar y quemar el excedente de nuestros hilos. Lo hacemos como siempre dejando un par de milímetros para evitar que se suelten nuestros nudos. Y quemamos por la parte azul de nuestra llama para sellar. Hacemos exactamente lo mismo del otro extremo. Cortamos. 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 Y quemamos para sellar. Muy bien. Ahora para las terminaciones de nuestra pulsera vamos a medir un aproximado de 5 a 6 centímetros. Así. Y a esa altura justo a esa altura vamos a realizar un nudo común y corriente. Así. Listo. Cortamos. Y quemamos para sellar. Hacemos lo mismo del otro lado. Realizamos el nudo. Medimos que la distancia sea la correcta. Y completamos nuestro nudo. Y una vez más vamos a cortar y quemar para sellar. Para el cierre de nuestra pulsera vamos a crear un nudo corredizo tradicional. Vamos a colocar nuestras cuerdas de esta forma. Yo voy a utilizar un sobrante de hilo. Tú puedes usar un hilo de aproximadamente 20 a 25 centímetros. Lo colocas de esta forma y vamos a ir creando nudos planos o cuadrados. Tú puedes realizar este proceso en la base de trabajo de tu preferencia. Colocamos nuestras cuerdas. Y tejemos. Nudos planos. Vamos a crear un aproximado de 4 a 5 nudos planos. Listo. Ahora vamos a cortar y quemar el excedente de nuestros hilos. Así. Y quemamos para sellar. Y bien azulitos. Es así como ha quedado nuestra pulsera de hilo para hombres. ¿Qué te parece? Si te ha gustado por favor déjamelo saber en la cajita de comentarios. Y regálame un corazón azul. Eso me hará muy muy feliz. Gracias por ver el video. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.